¿Cómo era esa casa de la infancia? ¿Cómo era la puerta por la que entraban y salían diariamente? Que todo lo que ustedes hacen es espectacular. A pesar de que muy poco lo he asistido, yo sé que esto es cultura. Él parecía que tenía jóvenes en los pies. Me paraba el huevo porque tenía que ir a hacer los mandatos. Me encanta el formato que tienen, que es íntimo, es familiar, que podemos escuchar historias y que los narradores siempre tienen algo nuevo que contar. En cada loco hay por lo menos un sueño y ser amado era el sueño de Sebastián. Aunque todo el mundo lo quería en el barrio, él sabía que nadie lo amaba y que fue una fe. Por eso Sebastián tenía una novia imaginaria. Gracias.